Muy buenas toco fanáticos y toco fanáticas, ¿qué tal están? Yo soy Wolf y estamos en una nueva video review para el canal. Hoy tenemos la figuar de Kamen Rider Bill, Rabbit Tank Form. Nuevamente tengo que dar las gracias a Taiker Reviews por dejarme esta figuar y poder revisarla en esta serie de videos. Muchas gracias, Taichi-san, Yakeru, video dedicado a ustedes y a todos los fans de Bill. Y en especial a Elmuri, compañero youtuber, muy fan de Kamen Rider Bill, cual también en su canal, si le quieren echar un vistazo, también tiene alguna que otra review de Merchant o hace alguna crítica de alguna serie. Así que Elmuri, review dedicada a ti. Obviamente, que hay muchos, porque la serie está brutal. Empezamos mirando la caja, caja ya clásica de estas pequeñitas que salieron a partir de Drive. Tenemos aquí pequeña descripción, aquí tenemos, dice Best Match, Rabbit Tank, bastante chulo esto de aquí. Tenemos la fotillo de Bill, Kamen Rider Bill, Rabbit Tank Form, palabras en Japo, el logo del Bill, Damage Nation, Bandai, información en Japo, aquí tenemos a Bill. Otra vez a Bill, otra vez a Bill, como siempre, Kamen Rider Blah, 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 SHP War, Kamen Rider Bill, Rabbit Tank, parte de la imagen de aquí. Por detrás tenemos ya las tres imágenes para darnos un pequeño vistazo a lo que es la figura. Y más información en japonés y el logotipo de Toy Company. Vale, vamos a ver lo que hay en la caja dentro. Best Match. Ya tenemos a Bill fuera de la cajita. Traté de emular la pose clásica que tiene, pero creo que no es así. Mostraremos como siempre los extras. Que de extras... Vaya decepción me he pegado. Con solo cinco manos. Sí, cinco manos. Ni siquiera son tres pares de manos. Tres pares de manos. Solo son tres rojas y tres azules. Tres de Rabbit y dos de Tank. ¿Y el arma? ¿Dónde está el arma? ¿En serio traerán el arma junto a la moto? ¿En serio? Manda huevo. Vamos a seguir con la review porque ya empezamos mal. Miraremos los detalles. A ver, veamos. Primero, los colores son un poquito diferentes a los de la caja. No están tan metalizados. Pero creo que si se les da un poco de luz... No, creo que no. Es que esta figura, antes de hacer la review, la estuve testeando un poco. Y Naoko... Saludad aquí, Naoko. Naoko, la vez pasada, cuando la estaba mirando... Y hablábamos de lo del color. Y de hecho, Taichi-san lo dijo en su review. El azul no se parece al de la caja y no se parece a lo que es el color de Bill. Pero Naoko me dijo que si le damos un poco de luz, de cierta forma, se nota el metalizado. No sé cómo es que lo hizo, pero me dijo que sí, que se notaba. Pero ahora mismo no sé cómo era la forma en que había que darle la luz. Eso era un detalle para comentar. Que supongo que buscándole la luz necesaria, de cierta forma, se verán los colores de verdad. Pues a mí no me sale. Y Taichi-san lo dijo, que los colores no eran... O dijo que algo de los colores que no eran los que tocaban o no se parecían. El rojo sí está bonito, es un rojo vermellón chulo. Pero el azul... De hecho, si se dan cuenta, cambia mucho en la pierna con el brazo y el abdomen. No sé si es idea mía, pero el color cambia bastante. Mirando detalle, pues poco detalle se puede mirar. Lo que más se puede resaltar son los ojos, los visores. El típico panel de abeja, que le digo yo. Tiene la forma, la cabeza del conejo. Y en este visor tiene el tanque. Aquí las ruedas. Y el cañón. Bastante chulo. Otro para el detalle que resaltar es... Los detalles del driver. Que está bastante chulo. Tanto la rueda esta, como las botellas. O esto, que es para colocar las food bottles. Y, como siempre, el detalle del cinturón. Que me mola mucho. Los pies. Que aquí tienen la forma del tanque. Con la correa aquí. ¿Veis? Y aquí tenemos... El pie del conejo. Con los deditos y demás. Bastante chulo. Porque todo lo que es el cuerpo no tiene gran cosa. Tenemos rojo, azul, rojo. Azul por aquí. Rojo por aquí. Negro. Pero en la pierna de Rabbid está una especie de resorte. Que supongo que será para dar a entender que con esta pierna tiene impulso al saltar. Que de hecho en la serie se ve a veces que esta pierna es la que le da el impulso cuando salta. Y poco más. Otro detalle así fuerte, pues no le veo. Pues vamos a por las articulaciones. Tenemos... Vamos a ver arriba. Ya es bastante... Bastante lo que sube. Está bastante bien. Abajo. Mola mucho. Gira. Completa la cabeza. Los hombros. Sube muy bien. También. Y al igual que la... Que en la figure anterior. La de Xyde. Esto baja. Esto baja y hace que forme... Que haga mejor la... El... El movimiento del hombro. Tenemos el codo. La muñeca. El bíceps. Igual que aquí. Bíceps. Codo. Muñeca. Está bien. Articulación de abdomen. Si tiene. Perfecto. Poco, pero tiene. Cintura. También tiene. También tiene. El cinturón. Movimiento de la manivela. Que esto... Mola mucho. Siempre he dicho que... Cuando el cinturón tiene algún... Mecanismo... Para interactuar con él. Gana puntos. Para mí, gana puntos. Las cingles y las piernas. Sí. Se podría decir que... Está bien. Es en el movimiento típico de... De subir y bajar. Baja un poquito. Sube. Baja. Rodilla. Está bien. Está bien. Está... No sube a exterior. Porque da el tope aquí. Pero en rodilla. En rodilla eso está bien. Rodilla está... Aprobado. En talón. Gira bien. Los dos. Y el... La articulación que... Es clásica. La punta del pie. Perfecto. Punto a resaltar de esta figura. Me lo ha dicho... Taichi. Y lo dirá aquí. Si se pillan la figura... No quiten la full bottle. Me han dicho que... Luego... Cuesta mucho... Volverlas a colocar. Déjenlas... Déjenlas ahí. Porque... Aparte... No te viene ninguna otra full bottle... Para hacer un intercambio. Y tampoco es que haga falta. Así que... Si se pillan la figura... Las full bottle... Las dejan... Las dejan ahí. No a la tora. Y pues... Por nada. Ya hemos visto las articulaciones. Va todo perfecto. Bastante chula. Algún punto en contra sería... Lo de las botellas... Y... Las ingles. Las ingles no me gustaron mucho. De hecho... Se ve... Se ve el ball joint ahí. Y queda feo. Y tampoco es que tengan... Mucha movilidad. No sé si es esa idea mía. Tampoco es que quiera tocarla mucho porque... No quiero romperla. Pero... Las piernas de aquí de la ingles... Fueron las que no me convencieron mucho. Y vamos con la evaluación final. Eeeh... Valoración final. ¿Qué puedo decirte? La figure tiene... Me da la sensación de... Amor y odio. Odio porque... Ya me bajó... Mucho... La autoestima. A ver que solamente tiene... Cinco manos. Cinco manos. Que ni siquiera tiene... Tres pares de manos. Solo tiene... Dos azules y tres rojas. Es que ni siquiera tiene arma. Que el arma recién va a venir en la moto. Y eso ya me echa para atrás. Especialmente con el precio que tiene ahora. Porque en su momento... Valía tres mil y poco. Luego pasó a cuatro mil. Que creo que fue cuando la pilló Taichi-san. Y yo cuando la vi... Estaba ya rozando los cinco mil. Sí, es bonita todo lo que tú quieras. Pero... Cinco mil para una figura y... Que no tenga nada de extras prácticamente... Cuesta mucho... Decidirse si comprarlo o no. Pero... Yo si la veo en un... En una página... Con un precio asequible. Pues no lo dudaré porque... Quiero tener todos los Raiders... De la Neo Geys 6. En mi vitrina y todo... Todo bonito. Bueno, si te gusta la serie de Build... Esta figura no le puede faltar porque... Es el protagonista. Y si te gusta solamente... Camerader Build... Pues recomendable 100%. Si te gusta. Los Contras... Aparte de los Extras... Hay que tener mucho cuidado... Con las piernas. Con las ingles. Las... No sé si me dio... A mí me dio la sensación de que están... Tienen un poquito... Hay que tener un poquito cuidado con eso. Y la Full Bottle. Cuidado. Lo dije. No las saquen. Mucho cuidado que no se les caiga. Porque... Si la figura se cae... La Full Bottle... Me da la sensación de que saltarán lejos... Y... Vas a tener que decirle... Bye bye. Con eso te lo digo. Mucho cuidado con... Esos dos detalles. Pero los Pro... Que es una figura bastante guapa... Estéticamente está bastante bien hecha. Los detalles tanto de los visores como las... Las botas... Driver en general... Un 10... Y... Me gusta, me gusta. Vamos a terminar con un poquito de ruido. Como ya... Lo he hecho ya en... La mayoría de los vídeos. Por ahí lo pongo aquí... El... El... El driver. Va a ser un poco el tonto. Un poquito. Muchas gracias... Otra vez... A... Tecquero Reviews... Por... Prestarme la figura... Y... Así poder hacer la review... Para el canal de Toko Freakers... Muchas gracias... Tecquero... Muchas gracias a todos... Y nos estén viendo muy pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video